¡Buenas, buenas! Ahí vamos saliendo ahí del, vamos a salir ahí del Potosino, ahí para seguirle echando ahí a esa la parte sur, va a andar. Ahí para seguirle, enamorando, ¿verdad? Sí, merito, banda. Así, mero merito. Vamos a seguirle dando, ya paramos, ya comimos, gracias a Dios. Ahora sí hay que seguirle dando. Vamos a ver, raza. Ahí en esta, ahí va el saludote para mi mero carnaval edad, ahí sin agraviar, ahí sin agraviar. Para mi mero carnavalazo, el famoso pandilla que ahora anda ahí en los, en los fletes México. Ahí para si lo ven, es el 1485 el, el portable que trae ahí, ahí el gran pandilla. Ahí si le checan los videos, ahí, ahí lo van a conocer, donde subí otro video ahí de, del famoso pandilla. Ahí mi mero carnavalazo. Que ya tiene rato que, ya abandonó la mariachisa, ¿verdad? De hecho, ahí ya tiene, un buen tramo recorrido ahí de, de mono, el mero pandilla. Ahí ha andado en otras líneas, y ahora anda de fletes México. Ahí para si lo ven, acuérdense de saludarlo, ¿eh? Es el famoso, el famosísimo pandilla. Ahí saben que tenemos ahí varios amigos y... Y el pandilla es de esos. Es de los meros cuácharas. Es la mera bandota, ¿eh? Ahí sin agraviar, ahí como les comentaba, ahí sin agraviar. Hay varios que son la mera bandota, y... Y el pandilla es de esos. El mero carnavalazo. ¿Quién se pone a andar, ah, el pandilla? A ver, otra vez me tocó coincidir con él, a veces... De la nevadita, que me tocó ahí estar, este... Parado varios días. Ahí mi carnaval iba subiendo para Juárez, pero... Pues nos tocó el mero día primero coincidir. Y resulta que... No había abierto... Ni una cachimba, ni un restaurante, nada. Toda la carretera sola. Ahí mi carnaval pasó como a las... Como eso de las 4 de la mañana. Ahí nos habíamos topado, pero pues no... No se armó, ¿verdad? Pero hay más, este... Hay más tiempo que vida, raza. Hay más tiempo que vida, pero... Ya saben que no soy... Hay la banda que me conoce, saben que no soy cachimberote, ¿verdad? Pero el pandilla es el que me sonsaca. El famoso pandilla cachimbero de corazón del pandilla. Una buena firma de esos que no... Que no se aburren con la cachimba. De que... No, no, no hubieran de ver la plática del pandilla. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Le quedamos que es el... El mero promotor ahí del YouTube, de... De mi canal. El pandilla ahí me anda... Ahí me anda haciendo publicidad en las redes sociales. Ah, puro... Puro relajo, ¿verdad? Pero si ahí el mero pandilla es el mero chido. Je, 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 je. Como ven raza. Ah, para si lo vean, eh. Todo es el famoso pandilla. Hay en Fletes México. En el portable 1485. Así es Rosa Pues vamos a seguir avanzando Y Hasta no ver el destino Ya nos falta poco Ya casi llegamos allá a la trafique A México Trafical Ya saben que cuando sube el video Quiere decir que ya estoy allá Y si no pues Ya están en otro lado Lo más seguro es que Ahí lo suba Mañana, pasado mañana Entonces por eso no hay problema No pues es que ahí lo subiste Y todo eso Trato de evitar todo eso Ya saben ahí Entonces vamos a darle ahí para Para México ¿Cómo anda? Hay saludos para todos Hay saludos para todos 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 Ya saben que ahí Ahí estamos al pendiente Debo comentarles también Y Y si no Cuando menos ahí Les vamos ahí también El me gusta Y ahí Ahí estamos checando también Ahí estamos teniendo el pendiente Pero bueno entonces ahí seguimos avanzando Ahí seguimos dándole bandada Ahí estamos bien pendientes Y ahí les encargo a mi carnaval El famoso pandilla Bueno Bienveniente Rosa